Puso un gran parón de los animales, los regió de dos en dos. Doña Cerva, el rojo, su listado paletón, de Sibier, el camejo, la serpiente, cascabel, el morico, el angután, el racón, el cuerpo, el espíritu, la paloma, el muro, el palero y el costán. Puso un gran parón de los animales, los regió de dos en dos. Ok, ok, los niños, levanten la mano de los varoncitos, los varones. Ok, entonces van a decir, alelu, 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 aleluya, y las niñas van a decir, gloria a Dios. Las niñas dicen, alelu, 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 aleluya, y las niñas dicen, gloria a Dios. Yo voy a estar con las niñas y calos como varones. ¡Alelu, alelu, 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 aleluya, gloria a Dios! ¡Alelu, alelu, 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 alelu. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!